Señores, cuando luego de una relación sexual en una cita casual y o incluso una noche desembordante de placer con tu pareja estable, este, hablo del hombre, te pide quedarse para guardar en un cajón aparte el panty que usaste esa noche. Bueno, me refiero a la braguita, al bloomer, al calzón, en fin, el término depende de donde seas tú. Lo que te piden es quedarse con tu ropa interior de esa noche. Y les cuento, según estuve leyendo, que esto se llama fetiche de pantys. De eso hablamos hoy. Recuerda, no tienes que llegar al final para suscribirte al canal. Bienvenidos todos a las cosas de Ingrid Lucía. Recuerdo, creo que hace algo así como un año, un año y un poquito más, tocaba el tema del fetichismo de pies junto al sexólogo Boris Javier. Bueno, luego de ese video, recibí muchísimos mensajes para que trataran otros tipos de fetiches. Por eso hoy estoy tratando el fetiche de pantys. Primero que todo, les cuento que muchos sexólogos afirman que todos somos más o menos fetichistas. Y nadie debería avergonzarse por ello, y mucho menos esconderlo a su pareja. De hecho, una de las mil formas para que el sexo de una pareja no se vuelva monótono, es que ambas personas se permitan todas estas libertades y se abran a sus propias fantasías. Les comento que junto al fetiche de pies, el fetiche de pantys usado, se encuentra probablemente entre los más conocidos e incluso se usa, fíjense, como punto de partida de una broma por ahí y así es que empieza todo. Muchos especialistas opinan que este fetiche conquista la imaginación por la propia naturaleza íntima que ofrece la ropa interior, por supuesto. Incluso porque puede relacionarse con el olor de una persona. Tema que también estuve tocando hace un par de semanas, que el olor de una persona enamora. Bueno, se dice que los hombres son visuales, muy visuales. Y le dan mucha importancia al elemento estético. De ahí que este fetiche sea más común, por supuesto, en ellos, en los hombres. Estuve leyendo que las personas que se sienten atraídas por la lencería suelen tener una sexualidad especialmente rica, donde la variedad, la apariencia o el tacto forman parte de cada una de sus fantasías. Por dicho motivo, esas mismas personas dan especial importancia al tipo de tejido con los que se fabrica la ropa interior, así como las impresiones que tienen al tocarlos. Imaginen, para el fetichista, esta es la conexión física del objeto con el cuerpo del objetivo erótico. Por ahí va. Como si hubiera absorbido, es como si hubiese absorbido la esencia oculta de la persona. Eso es lo que precisamente lo hace tan excitante. ¿Qué sucede si usted no tiene una pareja estable a la cual arrebatarle esos panties? O no tiene tanto sexo casual con el que desee quedarse con un panty determinado. Bueno, en fin, no se preocupe, pues como todo en este siglo XXI, todo en este mundo se soluciona en la internet. Me quedé frío cuando lo vi realmente, fue como que ¡guau! Esto aquí también. Bueno, usted puede comprar panties usados, incluso puede conocer a su dueña. E incluso, le digo más, la dueña le puede contar las experiencias que tuvo con ese panty. Así andan las cosas por este mundo de hoy. Bueno, ya saben, como siempre digo, en este tema comuníquese con su pareja, por favor, ábrase y si necesita visite a un experto. La sexualidad no puede ser un tabú. Pues espero sus comentarios, sugerencias, preguntas, todo lo cuanto quieran por el recuadro de aquí debajo y o por mis redes sociales. Yo soy yo, Ingrid Lucía, quien los espera en un próximo episodio, para una próxima aventura, para como siempre hablar sobre la vida, sus cosas y las mías. ¡Chao!